Importando gozos del cielo a la tierra En valores del rey María mírame, María mírame Si me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos, mi ser y con Dios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María consuelame, tú de mí Es que no puedo ofenderle a mí Que con sus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctame, con este sabor, mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajadores de mí María mírame, María mírame Oh María mírame, porque si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, María cúbreme Con tu mano, que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, de la mano llévame Cerca de él, que ahí me quiero quedar María, consuélame, de mi fe Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos, mi ser y con Dios Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar ¡Cúbrete al gozo! ¡Cúbrete al gozo! ¡Cúbrete a la fuerza católica! Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Y tú sabes Y porque solo en tu rostro y tu mirada, señor Encontramos nuestro perdón Misión de fe Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y con elegancia para ti Señor Misión de fe Él te perdonará Él te perdonará Así es Él te perdonará Para salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Suja Él te perdonará Y si tú vienes a Cristo Jesús Porque una mirada de fe Tuvienes a Cristo Jesús Están los baños Ya te perdoná Siguiente Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Esto es con lo Señor Y somos La reina de los ángeles Y Socaren La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabanzas a Cristo Y solamente alabanzas a Cristo el Salvador 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 Y es la gente de Recta de los Últeles Naguarla y su fuerza musical La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale con el corazón Ay solamente alabale, ay solamente alabale, ay solamente alabale con el corazón El saborcito de la virreina De los ángeles Porque hay tibón para que desee Succa Succa de mi vida Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con el corazón Solamente alaba Solamente alaba Solamente alaba Con la reina de los ángeles Porque llegó para que desee Sacojones Suelte Ponle sabores, niño Pequeño Pequeño Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios, y dándome de avueltita Y dándome de avueltita, y dándome de avueltita Todos la vuelta de la victoria, así, así, así Así, así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si no tienes amor, a Jesucristo no verás Si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres egoísta, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, 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 a Jesucristo no verás Yo nada soy señor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no verás 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás El saborcito de la guarachita, con la orquesta El bajo nombre del rey, del rey Y si tú no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo ¡Hero! Y si tú eres orgulloso, a Jesucristo no verás Nadie en este mundo como tú Nada se compara contigo Eres la razón de mi vivir Eres un ser perfecto en mi vida Tanto has cuidado de mí Siempre me has guiado en todos mis caminos Sé que eres muy grande, lo sé Y eso a mí me llena de orgullo Es lo que me hace comprender Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú Que me dé calor Que no hay nadie como tú Que me quiera Que no hay nadie como tú En esta tierra Nadie como tú Nadie como tú Me ha dado tanto Nadie como tú Nadie como tú Me ha comprendido Nadie como tú Nadie como tú Siempre conmigo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Mi Dios U-A Avivamiento Sé que eres muy grande, lo sé Y eso a mí Me llena de orgullo Es lo que me hace comprender Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú En este mundo Que no hay nadie como tú Que me dé calor Que no hay nadie como tú Que me quiera Que no hay nadie como tú En esta tierra Nadie como tú Nadie como tú Me ha dado tanto Nadie como tú Nadie como tú Me ha comprendido Nadie como tú Nadie como tú U-U-U Siempre conmigo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Mi Dios U-U-A Avivamiento Nadie como tú Gloria a Dios en las asturas, en la tierra nombre paz Te alabamos, te adoramos, gracias Padre Celestial Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las asturas, en la tierra nombre paz Te alabamos, te adoramos, gracias Padre Celestial Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Señor, Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo es tú Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Desde que voy junto a ti, mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Y ya sea que tú, no sé por qué la gente llorará Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal Y ya sé por qué la gente llorará Y ya sé por qué todo Y ya sé por qué la gente llorará Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Que fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y el sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en el día Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes El sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en el día Un Cristo vivo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes Solo ven a Jesús Cristo te hará feliz Un Cristo vivo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes Solo ven a Jesús Cristo te hará feliz Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Y toda la semana Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Y toda la semana Y espero que estén gozando Pero con Cristo Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes El sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes El sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Es que tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en él Un Cristo vivo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes Solo venga Jesucristo Él te hará feliz Un Cristo vivo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes Triste Si te sientes Solo venga Jesucristo Él te hará feliz Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Y toda la semana Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Y toda la semana ¡Suscríbete al canal! Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo sé el que con vida y las llaves, camina en la ley del Señor. Y yo sé el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, mostrado en el polvo. Eres de mi alma, devuélvame la vida a tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con tus promesas. Gracias Señor, porque a través de su palabra, nos guías y nos inspiras. Amarnos como hermanos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!